Respetables diputadas, diputados, público presente y público, medios de comunicación y público que sigue esta transmisión. De conformidad con cifras contenidas en el informe sobre la situación de la seguridad vial México 2019, emitido por el Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, del total de defunciones por siniestros viales en México en 2018, los peatones son quienes concentran el mayor porcentaje de fallecimientos. Le siguen los ocupantes de vehículo motorizado y los motociclistas con 1.890 fallecimientos. En comparación con 2013, el número de peatones fallecidos disminuyó 25.5%. Sin embargo, en el caso de los motociclistas, el número de decesos se incrementó en 63.8%. En 2018 se registraron 24.095 egresos hospitalarios por accidentes de tránsito. La mayoría de ellos correspondieron a motociclistas con 47.7%. Además de lo anterior, la Organización Mundial de la Salud recomienda la vigilancia y el control policial enfocado en el uso de cascos en motociclistas, el uso de sistemas de retención infantil en vehículos automotores, y señala principalmente la conducción a exceso de velocidad como el principal factor de riesgo involucrado en la ocurrencia de accidentes de tránsito. Otro factor importante en el incremento de accidentes viales es la circulación de motociclistas entre carriles. Práctica común que, si bien reduce el tiempo de traslado de los motociclistas, también es cierto que pone en alto riesgo su vida, por la dificultad que representa para los automovilistas cambiar de carril y mantener la tensión tanto de los autos que avanzan en el carril de al lado como de los motociclistas que circulan entre dos vías. Es por lo anterior que se propone la siguiente iniciativa para que los motociclistas, por una parte, tengan la obligación de portar el casco protector de manera adecuada y así como preferentemente portar visores, chamarra o peto para protección rígidos con cobertura de hombros, codos y torso, específicos para motociclistas, además de accesorios para conducción de este tipo de vehículos como guantes y botas. Por otra parte, se propone la adición de un párrafo para que los menores de 18 años que aborten una motocicleta cuenten con los aditamentos de seguridad especialmente diseñados para su seguridad cuando no puedan sujetarse por sí mismos o no puedan colocar firmemente los pies en los estribos o reposapiés. De lo contrario, no deberán abordar la motocicleta. También se propone que los motociclistas circulen todo el tiempo con las luces traseras y delanteras encendidas para ser vistos con mayor facilidad. Además de lo anterior, se adiciona que deben utilizar un carril completo y se establece la prohibición expresa de circular entre carriles, a menos que sea cuando el tránsito se encuentre detenido y el conductor se dirija a colocarse en el área de espera para motocicletas o en un lugar visible para reiniciar la marcha. En razón de lo anterior, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática propone esta reforma y adición a la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Oaxaca, la cual, en caso de ser aprobada, no solo beneficiará a usuarios de motocicletas, sino a toda la ciudadanía que utilice o no un vehículo automotor, ya que contribuirá a la prevención de accidentes fatales. Es cuanto.